Así como era un secreto a voces que el Chulco había extendido sus tentáculos hasta los populosos sectores de las grandes ciudades, en la Ciudadela La Florida, noroeste de Guayaquil, también se sabe que fue capturado quien dirigía este ilegal negocio en la zona. Porque uno necesita, entonces les presta a ellos y después sacan plata más y más y más. O sea, eso está mal. Y lo que está haciendo el gobierno está muy bien. Incluso hay quienes tienen la percepción de que los chulqueros reducen o practican de forma más discreta su actividad de financiamiento usurero de los comercios de la zona. Yo veo una loma en La Florida. Por allá se ve bastante todo eso del chulquero. Más que todo porque se los ve bastante motorizados y todo. Creo que a raíz de lo que ha pasado ha bajado un poco. Ya no se los ve casi por ahí. Quienes fueron detenidos esta semana rindieron ya sus versiones en las últimas horas dentro de las investigaciones que desarrolla el Ministerio del Interior, en su campaña nacional de lucha contra la usura. 40.000 cartones de nóminas para cobros que tenemos ahí y obviamente esa información nos va a permitir determinar si solamente operaban aquí en Guayaquil o también en otra ciudad. Solo en el último operativo fueron detenidas 38 personas, 35 tienen prisión preventiva y tres medidas cautelares. A medida de que avanza el combate al chulco, se reducen los casos de violencia que se registraban por el cobro de deudas con excesivo interés. En Guayaquil, Gustavo Espinosa, Ecuador TV, su televisión pública.